Báilalo, disfrútalo Pachanga Latina ¡Esa soooool! Pachanga Latina Vamos a bailar la exclusiva de sonido Pachanga Latina Esa noche ¡Que todo puto baile! Pachanga Latina Buen Papa Buen Papa Buen Papa Puro Pachanquero Puro Pachanquero Puro Pachanquero Pupupupupupu Group a los chupetones Porque Toski La música de San Cristóbal de Bogdan Esta noche Pupupupupupupupupupupu Por Alén Un saludito para la familia Meria, desde el Camacho, siempre contigo Pachaca Latina, gracias Pachacazo Perrón, esa noche llegó la banda del Camacho, toda la familia Meria Octavio Ventura, el famosísimo Pelón, saludos, llegó la banda del Camacho, siempre contigo Pachaca Latina, gracias Y dice, ladrón de tu querer, éxito sonido Pachaca Latina, esa noche Una voz perrona, verde la marihuana, amarilla el recidón, blanca la pastilla, es marita el inyección Todos los cachotos, el barrio más chicón, toda la pata del daño, toda la pata del daño Salguí se rompó su papá, su amor, la hermosa y yoana, su rechazo y unión de chosla Ese pañado, el don de boca, es la chica y sale en huella, uno, dos y tres Todos los hombres son los junios, el señor Jorge Sarmiento, siempre, siempre Pachaca Latina Pachaca Latina, puro Pachaca Latina, puro Pachaca Latina, puro Pachaca Latina Pachaca Latina, puro Pachaca Latina, puro Pachaca Latina, me hace enamorar Directamente desde San Lucas Santana, Puebla, México Y dice, en las calles de Brutti, Caminos y Elizabeth estamos, la mayor reina de vos Pachaca Latina, puro 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 Pachaca Latina 918 y 908, esa noche. En regala exclusiva de sonido, Pachaca Latina, ladrón de tu querer. Yo siempre quiero ayudar. ¡Morre! Para amar los locos, se hizo menos reírse. Lopa, lápana, soledadía y bodega. Para amar los maritos, de gris, de padrino. Llevia, y la mala de cambio y así. Al mil amores, y carnal el baile. Y los que pasaron siempre contigo, Pachaca Latina, ese. ¡Ladrón de tu querer! Soy el ladrón, ladrón de tu querer. ¡Ay, si se llama el tema! ¡Que todo el mundo lo bailen! ¡Ahora! ¡Va! 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 Y dice... Para toda la gana de salud conocí, de Villa Pozos. ¡Padre García! Llegó la gana de salud conocí. ¡Puro, puro, cien! ¡Puro, puro, cien! Los jefes de biker, quiero que tú guardes con los ojos. ¡Poichén! Para mi compadre, Gustavo Aguilar, publicitarios Fénix, la gente de la Caldera Osorio. ¡Poichén! 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 ¡Que todo el mundo bailen! Chicas se mereces, hermosa jazz. ¡Chonto, chiquis! Chibis. Chica. ¡Alexa! Y la bella granita. Lady. Bella y Lupe. Vamos a morir. Esta noche. Las chicas se mereces. Sí señor, bienvenidas, aquí tenemos un chico, esta noche, ladrón de su querer Báilale, 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 báilale El tema que hicimos un éxito en el barrio de San Juan Yo siempre quiero ayudar Sí señor Tiene que ver, es una cosa Sí, soy el alcalde Uno más se quiero, uno más se quiero, uno más se quiero ese Hemos sido queridos, y por mucho odiados, somos pocos, pero nunca nos hemos rendido Siempre con la ilusión, que nos partieron poniendo esfuerzo y dedicación Seguiremos siendo, solideros deportidos, corazonos Organización, organización San Andrés Calván, para robar historia Para Palma, Diopani, Compa, Bendillo, Matasmas, Copecayenas Señor, Adolfo, Chaparro, ese famoso oso Yo vi a ver, es el famoso bus, bus, mis seis gatos Robar historia, esta noche No les digas nada, que no se nos heredó, que es un secreto, tuyo y mío Lady, la chica se apetece Y su carnalito el bacano Amante suave, para el famosísimo boicano Y la llegada a los famosos Amante suave, esta noche Vamos de Riggis Vamos de Riggis Para el staff Los chulos Los siempre en mi manos Alberto Ramos Oscar Cruz Abra breves Y dice Mari Pateo Saludos a los papeles morales Esta noche a los papeles morales Acuevo y más acuevo ¿Qué dice? ¡Suscríbete al canal!